Hay dos cosas seguras si crees que me conoces Te equivocas una, dos, hemos tenido un roce Oigo muchas preguntas y mi respuesta es noce Norma si hablas de laguna en mi cabeza tengo doce Y esa peña que busca el amor pobrecita La droga pinta la vida pero no la hace más bonita La música ya no me desquita La he tomado demasiado en serio y me ha dejado la mente frida ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Me pregunto, me ha desconcertado que al pasar de curso Quería ser sociable, quería comerme el mundo Pero están haciendo gilipollas todos juntos Positivo me dice, negativo me dice Si soy un neutrón en un mundo de carga Que jica te come la oreja en tus narices Yo no quiero piropo, mejor dame echar la zorra Nervioso y tranquilo a la vez como te lo comes Mal y bueno a la vez con un par de Me contuve en fin una pena, ¿tú qué pones? Si pongo yo la cerveza y un whisky de los mejores No le busques el sentido porque es de los peores Además llevo ya de resaca seis días Porque bebí los otros cinco anteriores Si quieres estar a mi lado te doy un pañuelo de garantía Me siento mal, claro que si no te jodes una mierda Que la culpa no sea mía Aunque eso es fácil decirlo, dame un toque Que estoy en el puente hierro haciendo el pino en la vía No sé si la letra es buena, dímelo tú Total ni me interesa cada uno con su cruz Cada tonto con su canal de YouTube A ver si nos forramos pero al currante no le digan ni mood Nadando en mi llanto, fumándome un recuerdo Me parece sentir tanto, tanto parece que ni siento Nadando en mi llanto, fumándome un recuerdo Me parece sentir tanto, tanto parece que ni siento Ojo con lo que digo, que para ti no es poco Todos quieren este acuerdo en este mundo loco Buscan tener en tu madre es una foca y está en el foco Y yo con un par de acordes, una alma rota toco Y la arreglo y me alegro si a alguien le llega esto Que pa' eso paso ahora maquinando versos Se mosquean conmigo, solucionan el problema en redes sociales No me valen las de Trezzo Somos de distintos universos pero me piden compromiso No me enamoro antes era yo quien recibe a gasomiso Con besos pido permiso Mejor hacer el ridículo que ir al calabo y no al paraíso Hago carambolas con el rap usando este rollo esquizo Cuéntale a tu amiga que no tuvimos na' que ya no han visto El sentimiento se fuma pero el recuerdo se queda Y ahora vemos a pero esos labios de seda Poseo una superior capacidad de escritura La habilidad de juego de Stephen Curry Sobre las piedras que coloquen en mi sepultura Escribirán muertos por no dejar nada gratis Por esta tinta de fuego siento irremediable gula No sabes que sentir si siempre lo pasas chachi Ponme obstáculos pero no esperes que sufra por ello Soy un llama casi Vivo la vida, experiencias tengo muchas Y un padre que te caga, yo no tengo un papi Manda huevos que vayas después Lo que curras de lo que te hagas en tu propio chachi Debo dejar huella antes de dormitar en una tumba Grabar versos como Ascua en este mundo frágil Naufrague por navegar a velocidad semifusa Y eso que mi carabela no llevaba mástil Nadando en mi llanto, fumándome un recuerdo Me parece sentir tanto, tanto parece que ni siento Nadando en mi llanto, fumándome un recuerdo Me parece sentir tanto, tanto parece que ni siento